Amigos, este es Néstor Anostalgia Uno dice que buenas las navidades es la época más linda de los años Pero hay otros que no quieren acordarse de las fiestas de Año Nuevo y de Aguinaldo Pero hay otros que no quieren acordarse de las fiestas de Año Nuevo y de Aguinaldo ¡Qué tristeza y qué tristeza y soledad para aquel que pasa lejos el Año Nuevo! No tienen, no tienen felicidades como aquel que se quedó sobre los cerros No tienen, no tienen felicidades como aquel que se quedó sobre los cerros A esa gente va un mensaje de cariño con el alma, con el alma de los pueblos Que se olviden de los recuerdos que se llenen de para bienes Desde Seu Prospero Año Nuevo y Ventura para los que vienen Desde Seu Prospero Año Nuevo y Ventura para los que vienen Y el que llora y sufre la pena que se olvide del año viejo Si tiene un corazón sincero, crean el firmamento las estrellas Hay corazones que le dan tristeza, que le dan tristeza en llegar diciembre Hay corazones que al llegar diciembre, que al llegar diciembre se ponen alegre Hay corazones que le dan tristeza, que le dan tristeza al llegar diciembre Hay corazones que al llegar diciembre, que al llegar diciembre se ponen alegres El tiempo que se fue no vale nada, que muera los recuerdos que nos duelen El tiempo que se fue no vale nada, que muera los recuerdos que nos duelen Navidad Se ve el año, viene Pascua y Navidades, días bonitos para los enamorados Que se quieran, que se adoren, que se besen y que tengan paz de amor todos los años Si la gente usa oro y nada más, preocupado por el lujo y la apariencia Olvidando el dinero celestial, que se gana compartiendo con nobleza Olvidando el dinero celestial, que se gana compartiendo con nobleza Preguntando este mensaje yo he venido, a decirles con mi alma y con grandeza Que se olviden de los recuerdos y se llenen de para bienes Les deseo prospero, año nuevo, y ventura para los que vienen Les deseo prospero, año nuevo, y ventura para los que vienen Les deseo prospero, año nuevo, y ventura para los que vienen De los que vienen Gracias.